No, bueno, la verdad que estamos bien, estamos haciendo una muy buena pretemporada, estamos haciendo amistosos que son de pretemporada para agarrar ritmo, para lo que viene del torneo y la verdad que nos estamos sintiendo cómodos y bien. Maxi, bueno, en la última etapa del semestre pasado, con la llegada de Coca, te dio la posibilidad de jugar más libre, jugar en la mitad de la cancha. Da la sensación que ahí es el mejor lobera que estamos viendo, desde que sos jugador profesional. Sí, sí, la verdad que me dio la libertad de jugar ahí en esa posición de enganche, donde me siento más cómodo y donde puedo aportar más para el equipo. ¿Esa es la posición que más te gusta jugar ahí en el enganche? Sí, sí, sí. De acuerdo a los amistosos que han disputado, bueno, mañana van a jugar otro, después el sábado del último, ¿qué crees que le falta al equipo de cara al arranque de la Superliga? Y por ahí, como te decía, son partidos de pretemporada, donde vamos agarrando ritmo, por ahí nos falta ser más intenso en los últimos metros, donde podemos concretar la jugada. O sea, ¿has tenido también algún diálogo con Coca y te ha aconsejado? Especialmente porque desde que él está, como que has logrado tener esa continuidad que se te negaba con otros técnicos, ¿no? En este deseo que decís de quedarte un tiempo más, ¿ha tenido que ver la palabra del entrenador? No, sí, sí, va. La verdad que ha hablado conmigo y desde su llegada yo me he sentido cómodo porque me ha dado continuidad y me ha puesto en la posición donde me siento más cómodo y me ha dado libertad. Así que más por eso también. Aparte he jugado cinco partidos y me gustaría agarrar más roce. ¡Gracias!